Bien amigos, sin ninguna duda el tema de la regionalización es una de las tareas de la implementación, mejor dicho, de una auténtica regionalización en el país, es una de las tareas pendientes de los gobiernos de nuestro país. Vamos a tener el día de hoy una entrevista con un experto en el tema de regionalización, como es Hugo O'Connor, en entrevista concedida para Hora 8, que la hizo nuestro colaborador y miembro del equipo de producción de Hora 8 también, el ingeniero José Luis Amado. Voy a pedir entonces, por favor, que tengan la gentileza de pasar la entrevista al señor Hugo O'Connor, a cargo del ingeniero José Luis Amado. Amigos de la Hora 8, tengan todos ustedes muy buenas noches, vamos a tratar en este tema el tema del desarrollo urbano y la regionalización como problemática. Estamos en esta oportunidad con el ingeniero Hugo O'Connor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿cuál es la perspectiva de la regionalización? Han pasado tantos años de que se ha realizado este proceso, ¿cómo podemos interpretar este avance? Ajá. Muy bien. Mire, ante todo agradezco la oportunidad que se me ofrece de poder manifestar, un poco transmitir algunas investigaciones personales, recopilando estudios anteriores sobre este gran tema que es la regionalización en el Perú. En primer lugar, yo quisiera... ¿Ese tema es como la regionalización se ha convertido más en un problema que en una solución? Sí. Mire, yo lo veo como problema en el sentido de que no ha sido bien enfocado. Yo quisiera empezar por manifestarle cuán importante es la regionalización. Se trata de, en realidad, de organizar el territorio en lo cual implica población y recursos. Eso no hemos hecho. Entonces, es una tarea pendiente. Usted lo ve a diario, como Lima va creciendo, ya estamos casi por 9 millones de habitantes. Sin embargo, no hay ninguna política nacional que pueda afrontar lo que es la ocupación inteligente del territorio. Esto tiene que ver con el problema del agua, con el problema de los desastres. O sea, en realidad es el telón de fondo, la organización del territorio en el país. Entonces, por eso es que me interesó mucho este tema. Y, como se dice, comencé a entrar por el lado de lo que es la geografía, lo que es mi profesión de ingeniería. He tenido la suerte de recorrer 22 de los 24 departamentos, por motivo de trabajo sobre todo. Entonces, eso me ha permitido una apreciación general sobre cómo está el tema de la regionalización y cómo se ha venido planteando desde el año 2001-2012 en que se da la ley de regionalización. Entonces, sobre eso... Este trabajo de la regionalización que se ha desarrollado en el país ha permitido pasar de departamentos a regiones. Prácticamente se ha cambiado de nombre, básicamente. Claro. A eso justamente quisiera señalarle mi posición crítica. Desde hace ya, por decir, ocho años que vengo planteando este tema. He participado en foros, en congresos. Sin embargo, no es sentido que haya receptividad sobre este tema. Y, lamentablemente, las autoridades y, sobre todo, los políticos han dado la espalda a lo que podríamos decir abordar el tema de una manera seria, profesional. Entonces, en realidad, yo le diría sobre mi apreciación sobre la regionalización es que en este tema tan importante para el país se repite una lamentable costumbre nacional que es ir de frente a recetar sin hacer un diagnóstico. Es como que usted va ante un médico y sin haberle examinado simplemente le da su receta. Probablemente le va a agravar la dolencia que usted tiene. Entonces, lo primero que va a hacer un médico, en este caso, un profesional, es hacer un examen, un análisis de por qué es que hemos llegado a departamentos, provincias y distritos antes de plantear una región. Y es más, qué cosa es una región para el Perú. No es lo mismo que una región para España, para Europa. Tenemos... Pero una de las cosas que siempre se ha criticado es que en el país somos identificados básicamente por tener mucho diagnóstico. Hay muchos estudios de qué cosa, cómo está la situación, cómo está el paciente que se quiere tratar, pero que en realidad hay muy poco de qué se debe hacer. Bueno, en el tema de la organización sí le puedo decir que diagnóstico no ha habido, sino más bien, y por boca de los mismos parlamentarios de ese entonces, del año 2002, en que ellos ya habían tomado una decisión política de convertir los departamentos en regiones. O sea, sin entrar en problemas, como ellos le dicen, de investigar, estudiar, por qué es que se han formado esta división política en el Perú, de dónde vienen, ¿no es cierto? Entonces, el estudio que yo he abordado empieza por eso, por arrancar desde la colonia, y yo le podría mostrar incluso algunos mapitas que son muy ilustrativos de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, no sé si pueden mostrar, por ejemplo, acá tenemos un mapa del Perú del año 1860, de la época de Castilla. Y aquí nosotros estamos viendo prácticamente 12 de los 24 departamentos ya estaban dibujados, ¿no es cierto? Y eso que recién empezaba la república. Es decir, ¿de dónde viene esto? De la colonia. La colonia. Entonces, partamos del hecho siguiente. ¿Para qué vienen los españoles al Perú? A conquistar. ¿Ellos vienen a plantear un desarrollo? No. ¿Ellos vienen a explotar recursos, básicamente? A extraer recursos, etc. Justamente, en ese sentido, es de que ellos, su mira, no es desarrollar un mercado interno en el Perú, sino es fundamentalmente sacarle sus riquezas, por eso es que Lima se convierte en la capital. O identificar zonas de explotación, de generación de recursos para... Las vías carreteras, los ferrocarriles, todo se hace con una lógica extractiva. El problema, ya una vez liberado nosotros de España, ya no es un asunto de los españoles, ya es un asunto de los peruanos, que lamentablemente montamos la república sobre esos mismos criterios extractivos. Lima sigue siendo la capital, absorbe todos los recursos, es el puerto y entonces es la salida para exportar. Es el punto de salida, así es. Entonces, la mira es exportación. Incluso, me acuerdo, un economista dijo, exportar o morir. Entonces, ellos, en este caso los exportadores, pilotean todo el proceso de la república de tal manera de que no es solamente la explotación excesiva de recursos, sino es el hecho de que se distorsiona lo que es la construcción de la nación peruana, que integra muchas etnias, y esto alrededor fundamentalmente de el afán primario exportador. Entonces, su reflejo son los departamentos y las provincias. Entonces, que son herencia prácticamente de las divisiones que hicieron los españoles. ¿Ustedes se acuerdan? Las intendencias, los corregimientos. Fue la división que ellos plantearon los españoles en la medida de extraer tributos. Sí, pero ahora que ya han pasado ya más de una década del inicio de este proceso de regionalización, ¿qué cosa podemos identificar como problemática? Ya podríamos entrar entonces en el tema, en primer lugar, no hay y no ha habido hasta el momento un debate nacional, democrático, porque aquí no solamente se trata de un acuerdo del parlamento, sino se trata de someter, no solamente decir pasamos a votación a ver qué regionalización les gusta, sino es formar un grupo de profesionales de alto nivel que puedan tratar este tema, porque es un tema multidisciplinario. Acá entran geógrafos, geólogos, historiadores, sociólogos, porque es un tema complejo. Y frente a un problema complejo hay una junta de médicos, ¿no es cierto? Solución compleja. Porque el problema es mucho mayor, no lo puede abordar un político que generalmente lo aborda en función de correlaciones de fuerza, de resultados inmediatos. Entonces, usted se acordará en la época de Toledo, el expresidente decía, sí o sí, la regionalización tiene que salir sí o sí porque yo me he comprometido. O sea, porque él se había comprometido tenía que salir, no porque el país reclame una solución integral, ¿no es cierto?, estudiada. Pero uno de los problemas que ha generado la regionalización fue atacar el centralismo, el centralismo limeño, básicamente. Y usted ve... Todos los recursos manejados directamente desde la capital. Sí. En eso se ha avanzado, digamos que un buen trecho. A eso voy. Que en realidad las propuestas de regionalización, yo hago un recuento de estas propuestas, desde Pulgar Vidal que enfocó de una manera totalmente distinta a la tradicional, sin embargo, se ha venido manteniendo estos departamentos, o sea, fortaleciendo ese departamentalismo que a mi juicio son entidades ficticias. Yo le puedo mencionar porque he tenido la oportunidad de recorrer qué es Cajamarca, qué es Ayacucho, qué es Moquegua. Todos estos departamentos yo le podría hablar con detalle cómo están formados de una manera totalmente a espaldas de la geografía. A espaldas de la realidad. Yo sostengo que la huella digital de la naturaleza es la topografía. Y para nosotros la personalidad del Perú son los Andes. Somos un país andino. De tal manera que tenemos que organizar el territorio como hicieron los incas, de acuerdo a las condiciones que nos ofrece la naturaleza. Eso nos está dando en este momento, ¿no? No se ha dado esa ocupación inteligente del territorio, sino se ha heredado de la colonia y se han reafirmado los departamentos. Lo cual usted ve, ocho años después de esta ley, ¿cuál es el resultado? Son grupos, como podríamos decir, los funcionarios que se han formado de las regiones, con buenos sueldos probablemente, algunas que otras obras, pero no hay una, el concepto que yo lo reclamo, aquí está bien planteado en mi propuesta, primero que es desarrollo, que es región. Para mí tiene que ser... Pero esto ahora tiene que focalizarse para integrar más regiones, de manera que sean macro regiones, donde se pueda maximizar el uso de los recursos, ¿no? Sí, pero justamente a eso voy. Que es una región, para mí es un espacio territorial que favorece y propicia la integración y el potenciamiento de sus recursos, de su desarrollo. Si es que eso no se ha producido en estos años, es justamente reflejo de lo que yo ya lo señalaba, que es cuando empezamos algo mal, terminamos mal. Entonces, la región... ¿Tiene futuro? Finalmente, ¿tiene futuro? Sí, tiene futuro en el hecho de que se replantee esta regionalización. Esa es mi propuesta concreta, es que no podemos seguir... No podemos hacer 24 regiones, sino achicar las regiones para... No solamente eso, mire, la lógica que yo he planteado en primer lugar es cuáles son los elementos que deberían considerarse para formarse la región, al margen de qué forma va a tener... Pero ya la región está formada. ¿No es cierto? ¿O qué límites va a tener? Es qué criterios nos deben llevar a orientar para que se forme una región. En primer lugar, asegurar integración vertical de los recursos. Es decir, los pisos ecológicos. Ha sido un gusto conversar con usted, vamos a tener la oportunidad seguramente en otro día poder tratar el tema con mayor... No sé si me permite un minuto. Vamos a despedirnos ya. ¿Sería posible? Vamos a... En otra oportunidad. En otra oportunidad. Hemos estado esta noche con el ingeniero Hugo Cotor, especialista en desarrollo urbano, tratando el tema de la regionalización. Muchas gracias. Regresamos en un momento.